¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos con la banda y ellos son... ¡Ladictivas! Si es muchachones, pues platícanos cómo se sienten estar aquí en unas festividades ya muy tradicionales de México como las Fiestas Patrias. Sí, bueno, es para nosotros un... aparte un orgullo, yo creo que un placer siempre que llega septiembre para poder festejar nuestras Fiestas Patrias, sobre todo con música, ¿no? y con todo nuestro público, más acá en los Estados Unidos porque sabemos lo que ellos añoran estar en su tierra, lo que ellos añoran el poder estar en México y disfrutar tanto de la costumbre, como la comida, como su familia, sobre todo. Entonces, poder traerles un poquito de lo que México siempre ofrece y con la música de la adictiva puede darles, pues es un placer y un halago, ¿no? Traemos la musiquita para bailar, para disfrutar, efectivamente, aquí en Los Ángeles. Muy contento por la invitación y pues vamos a darle con todo. Sí, celebrando las Fiestas Patrias, con la que buena. ¡Celebrando las Fiestas Patrias en Los Ángeles! Sí, muy contenta, gracias. Acabaste de mirar novelas en México también, ¿cómo te sientes? Muy feliz porque pues estuvimos en primer lugar, el público le gustó mucho y pues más que agradecida. ¿Qué no debe de faltar en una mesa patriótica? Pues el pan, ¿no? El principal, no el pan, pero el tequilón. Así es, ¿pozole? ¡Pozole! Así es, sobre todo pues la fiesta que no pare, no el pisto, que no falte. Las enchiladas, ¿no? Los caballeros pues bajando del escenario, aquí de la que buena platica, ¿no es cómo se sienten de celebrar estas fiestas que pues son muy tradicionales de nuestro México? Pues contentos, ¿no? Contentos de estar acá en Los Ángeles con toda la gente pues mexicana, todos traemos la sangre mexicana y qué bonito poder juntarnos acá en este festival para poder cantar canciones y poder pasar de lo mejor, ¿no? Así es, sí que vienen con oro, caballero. Para ti, ¿qué quieres cómo están? ¿Cómo nos trata la vida? El calorcito aquí amenizando las fiestas patrias de la que buena. Fíjese viejo que bien contentos, estamos aquí, apenas acabamos de bajarnos del escenario y la verdad hacía un caloronazo, que no nos aguantábamos, pero andamos echándole con todo, aunque había medio trabas ahí con el sonido, pero andamos al cien. De verdad, muchas gracias a ustedes, a todos los medios de comunicación, a mis amigos de la que buena por tomarme en cuenta e invitarme a este evento celebrando como buen mexicano las fiestas patrias, pero acá en la Unión Americana, ¿no? Fíjese feliz y pues agradecido, de verdad, muy agradecido. ¿Qué te preocupes de ser mexicano? ¿Cómo definirías ser mexicano? Para mí, ser mexicano, pues, es sentir lo que siento, ¿no? Es mi patria, creo que el amor por tu tierra es como el amor por tu familia, ¿no? Es como el amor por tu madre, por tus hermanos. Somos mexicanos y defendemos la camiseta por todo el mundo. Bendito Dios. Julián, pues, bienvenido. ¿Cómo te sientes? No puede faltar el mariachi en estas festividades, que son las fiestas patrias. Entonces, ¿cómo te sientes de formar parte de ello el día de hoy? Me siento muy honrado de estar aquí visitando a nuestro pueblo de Los Ángeles. Estoy contento de cantarles hoy en este día celebrando las fiestas patrias. La TIC, ¿no es como nos ha recibido esta audiencia aquí celebrando las fiestas patrias? Con la que buena y Estrella TV. Pues, primero que nada, muchísimas gracias porque después de tantos años estamos otras de regreso aquí con ustedes. Gracias a todo el equipo, la que buena. Y, pues, agradecido con la vida, con Dios, por todas las oportunidades que nos ha dado todos estos años. No, pues, muy bien, la neta, me la pasé bien chingón. Una experiencia, le está diciendo nueva para mí porque es mi primer evento aquí en Estados Unidos, así en un escenario y, pues, se siente bien perro, venía a representar México. Sí, lo agradecido. Y, bueno, por la puerta grande, con lo que es la que buena. Y Estrella TV, donde suena lo regional mexicano. Sí, la neta que es otro, es algo nuevo para nosotros. La neta, yo creo que es el sueño que siempre ha tenido todo músico desde que sale de su tierra. Y, pues, aquí andamos. Todavía traemos la adrenalina del escenario, fíjate. Muy contentos, traemos la adrenalina del escenario. La gente, nuestros paisanos mexicanos, a todo dar, a pesar del solazo y del calor, ¿eh? Pues, mira, ahora tuvimos la oportunidad de venir a visitarlos en esta ocasión, ya después de mucho tiempo, de no estar en un festival por aquí. De la que buena, pues, gracias por la invitación. Y a toda esa gente que nos está viendo en estos momentos, les vemos un saludo a los rieleros del norte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!